Radio Cristo Rey presenta Un especial de Nuestra Señora de los Dolores Desde la cuna de la Independencia de México Dolores Hidalgo En el centro de la Plaza de Dolores Llámase aquí Jardín Independencia Tenemos ubicado Un hijo original del árbol de la noche triste ¿En dónde está el papá de este árbol? Está en la Ciudad de México, en Tacuba, en Popotla Donde la historia nos indica Que Hernán Cortés es derrotado en primera instancia Por nuestros antepasados los aztecas Son sacados de la Ciudad de México los conquistadores españoles Y por ir cargando el tesoro del Palacio de Axayacatl Son masacrados por los aztecas Hernán Cortés logra llegar a tierra firme Y la historia nos indica que este pasaje es conocido como la noche triste ¿Sí? En 1921 Para conmemorar el centenario de la consumación de la Independencia La Comisión Nacional Forestal en la Ciudad de México Envía al Ayuntamiento de Dolores un hijito De aquel árbol de la noche triste Para que sea plantado aquí en la plaza principal El 16 de septiembre de 1921 A las 6 de la tarde Se plantó este agüehuete Entonces estamos en el 2021 Está por cumplir 100 años Llegó a Dolores siendo un arbolito bebé Y ustedes ven la magnitud Las dimensiones que ha alcanzado a crecer En 100 años Posteriormente En la administración 2006-2009 Se avecinaba La conmemoración del bicentenario Del inicio de la Independencia El Ayuntamiento de esa época Para complementar el hijo del árbol de la noche triste Ordena se coloque Esa estatua del conquistador español Hernán Cortés En posición de derrota Llorando amargamente La batalla que perdió Ante los aztecas Muchas personas nos preguntan Que si estamos rindiendo homenaje A Hernán Cortés No Se puso aquí como un simbolismo de derrota Porque son nuestros antepasados Los aztecas Quienes se rebelan Por primera vez Contra los conquistadores españoles Y en el centro de la plaza de Dolores Tenemos El monumento a don Miguel Hidalgo Porque va a ser este sacerdote Este cura Quien en 1810 Se vuelve a rebelar ahora sí Pero con un movimiento armado Contra la corona española Para tratar de lograr La independencia de México Este monumento que tenemos En el centro del Jardín de Dolores En la plaza principal Como comenté hace rato Que se llama Jardín Independencia Se erige por órdenes Por órdenes de don Benito Juárez El 6 de junio de 1863 Don Benito Juárez Visita por primera vez La ciudad de Dolores Hidalgo Visita la parroquia Visita la casa del señor Curo Hidalgo Y rinde homenaje Al padre de la patria Como Ordena que en el centro de la plaza Se levante un monumento A don Miguel Hidalgo No se le dio cumplimiento Inmediatamente a la orden Del Benemérito de las Américas ¿Por qué? Porque había guerra Nuevamente liberales Contra conservadores Benito Juárez Contra Maximiliano Entonces El proceso De elaborar la base Y la estatua Del señor Curo Hidalgo Se prolonga Y es hasta el 16 de septiembre De 1891 En que se sube Al señor Curo Hidalgo A su pedestal Y se inaugura El monumento Costó 40 mil pesos En monedas de oro De esa época Levantarlo ¿Cómo se hizo La colecta De este dinero? Se repartió Proporcionalmente Entre todos los estados De la república Cada estado Cooperó De manera Proporcional Para el monumento Por eso tiene una placa Que dice Los estados De la república En los cintillos Que giran En el sentido inverso A las manecillas Del reloj Se encuentran Las batallas Libradas Al inicio De la guerra De independencia Aquí al frente Tenemos el grito De dolores Seguimos Girando Y termina Con la última Que se llama El sacrificio De Chihuahua El sitio Del fusilamiento De don Miguel Hidalgo No De rostro Ahí Te nos